Vea yo los ojos bellos de este sol que estoy mirando, y si se van apartando, váyase el alma tras ellos, sin ellos no hay claridad, ni mi alma no la espere, que ausente de ellos no quiere luz, salud, ni libertad. Mire quien puede estos ojos, que no es posible alaballos, más ha de estar por mirallos de la vida los despojos. Yo los veo, y yo los vi, y cada vez que los veo, les doy un nuevo deseo tras el alma que les di. Ya no tengo más que dar, ni imagino más que dé, si por premio de mi fe no se admite el desear. Cierta está mi perdición, si estos ojos, do el bien sobra, los pusieren en la obra y no en la sana intención. Aunque durase este día mil siglos, como deseo, a mí, que tanto bien veo, un punto parecería. No hace el tiempo ligero curso en alterar mi edad, mientras miro la veldad de la vida por quien muero. En esta vista reposa mi alma, y haya sosiego, y vive en el vivo fuego de su luz pura y hermosa. Y hace amor tan alta prueba con ella, que en esta llama a dulce vida la llama, y cual Fénix la renueva. Salgo con mi pensamiento buscando mi dulce gloria, y al fin hallo en mi memoria encerrado mi contento. Allí está, y allí se encierra, no en mandos, no en poderíos, no en pompas, no en señoríos, ni en riquezas de la tierra.